y bueno ya dicen las muchachas que ya casi es hora del cafecito bueno vamos a necesitar que un muchacho pues vaya a conseguir la leña no sé quién quiere muchachos hay que ir a buscar lo que es leña para poder juntar el fuego porque aquí tiene la mariela creo que de rajala no sé este buena para fíjate que en el bolsón de de rené anda un anda la musa porque con eso no va a dar abasto pues ya aprender sólo se le ponen rapidito otros palos más gruesos pero aunque lo va a poner si no hay si quiere tenga la cámara lo voy a buscar está verde no está seca fíjate por ser tan amable te van a buscar la leña y si puede que quiera buscar leña porque a cecilio va a ir bueno yo dispuesto no quieren buscar leña entonces no hay que coger café son buenos para tomar café de los otros no hace de nosotros es que yo eso le quería decir lo que pasa que la maría la aprovecha de mi inocencia bien yo ya la tengo estamos preguntando que quien anda aquí bueno aquí creo que nadie es que se le vino la marca en la presión y amigos durmiendo está y en la espera de cecilio nombre que y mandamos corvo pues no hay andamos una guariza porque es más que lo vamos a podemos golpear vamos a buscar un lugar bonito para apuntar no voy a traer el carbo 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 vaya entonces mientras este cecilio busque para que el maletín y la bolsita sea en el otro pero si porque puede tener la bolsa afuera le voy a dar a los chifotes que busquen este leña ajá vaya usted teban y me trae el recado que pasó se lo ha ido un pescado rojo grande pero en este padrón está tan hondo pero tan hondo que no lo alcanzamos de verdad si era así la licetilla que andaba ahí y por qué están riendo estos hipotes y no porque este René le bañó los ojos de agua al pobre nene le bañó los ojos de agua de los que no y le dejó llorosa ah ahí está la liceta no está el bolsón que tenía ella que llevaba para traerlo comprado ah ha visto un poco el cambio nosotros ahora bien bien rarito los veo va mira mira no hombre hipote vamos a buscar este leña y vamos a buscar unas piedras también para para poner aquí andamos andamos en la vega del río pero igual tenemos que buscar piedras y agarramos un chacalín agarramos un chacalín ese es el pescado tan grande ¿qué pasó? ¿comprado? pero si el eco de la leña otro mandado nos vamos a ir ajá me voy yo con ustedes si va pues ¿qué dicen? para allá para allá para allá para abajo lo vamos a ir todos bueno entonces hay de ir a traer todo el equipaje hasta un chacalín mira que aún iba a creer que vos ibas a un chacalín viéndote tan arruinado con razón yo no creía que este cipote bueno vamos a seguir entonces vamos a ir a ver por aquí dicen los cipotes que nos vamos a trasladar para otro lugar así que gracias a todos los amigos por acompañarnos siempre con nuestro vídeo no que tengo que ir a traer mi bolsón ay dios mío mira qué bonito se ve aquí para abajo mira juan cómo se ve allá sí chulada hay que pasar con cuidado vamos a ver cómo nos movemos entonces para que no juanga tráigame mi bolsón y la pichinga aquí lo voy a agarrar yo porque no puedo bajar ahí para hay para arriba va que no no está tan muy bueno este lugar para pescar es que mucha piedra qué pasó la obra la mordió algo ah no la maría la era para dónde nos vamos a ir ramón este aquí vamos para allá para allá pues sí para aquí pero para abajo aquí vamos a salir por la verde o no tráeme mi pichinga como tú quieras como tú quieras ramón esa blanca efe vamos ramón se recuerda que la vida es un venganse pues dame la pichinga te la voy a llevar ay ya le voy a la cabeza ay que me dolió el dedo ay ay que tengo un amigo Flavio saluditos oiga saluditos para don Flavio se llama Marco ayúdenle a traer cosas a las mujeres allá abajo también a toda su familia y al pueblito del que es en méxico pues me acuerdo exactamente pero saluditos saluditos para todos los amigos mexicanos que nos ven hombre muchas gracias por siempre vernos con mi amiga Petra y mi amiga Sandra Benítez saluditos para la amiga Sandra y su esposo Abraham saluditos para todos saluditos en general chicos grandes, ancianos, no ancianos saluditos después te vamos a salir al camino aquí arriba vamos a ver entonces por allá abajo dicen que o vamos a irte estamos en unos lugares buenísimos para pescar y Ramón tengan cuidado nos vamos a parar en una mina no aquí vamos que pasó allá cayó alguien no todo bien todo va a ver vamos vámonos recaminando y ahí y ahora pues ahí hasta conseguimos tortillas también a la vez que venimos a pescar agarramos pescados cuando andamos tortillas hoy andamos tortillas cuando hemos agarrado pescados yo sabe lo que hace fíjense Ramón ajá porque no andan azules en este cubo en que sea azules andamos del cuerpo a estar reclamados que andamos ajá más rico con los azules sí eso sí pero igual pues hay que todavía que vamos a seguir pescando dame Ramón usted cree que prefiere una sopa de pescado una 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 este un garro que prefiere usted una sopa de pescado o una sopa de punch y azules queda mejor la de punch y azules no sí más vitamina C de potasio ajá que pasó porque queda azulita la sopa sí queda azulita en serio claro sí y no hay azules eh pues ni aves vuela que animalón es que van estos que hay de escapar ah y esos esos no van limpios todavía no tampoco le falta que lavar no pero estos se ven más este más haciados dígame y algo rico qué pasó vanguitos yo también jeje iba a decir algo pero a ver Nelly no Ramón no era usted Ramón no claro que no eso iba a decir usted Ramón ajá sí pero porque era la palabra no lo quise decir no vamos a ver qué quería decir no no es que yo iba a decir cuando usted dijo vi algo bien rico sí aquí voy pero donde me di cuenta que usted fue no lo quise decir ajá así que por aquí vamos a acampar si quieren bajar las cosas hipote aquí pues no o seguimos para abajo vámonos entonces más para abajo ahí te voy para abajo como diga producción sigamos 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 y seguimos aclará que producción ahí está ve aquí pues aquí estaba este los deliciosos mangos ahí con elías que es el que se había encargado de subirse a bajar los manguitos los azules quieren escapar sí pero nosotros no los vamos a dejar tan fácil así que ahí es para todos los amigos que alguna vez algún día como dijo carmelo anduvieron este como te quiero decir pescando o cangrejeando o cangrejeando pues yo sé que se van a recordar se van así es tienen que a ustedes decir las veo chapudas las veo si potas es chapudas hace que acá sin mentira aquel solo uno no juezre sí aquí hay que andar repelente una tomate ya no es bloqueador hay que rodajear tomate y cuando uno descansa que pones las chapas me acuerdo a la Olga creo que fue que fui una vez a la casa de ella y la encuentro hasta en el ombligo ya fue porque la miraba morena y como no lo lavaba era que era un poco de tierra y ella ella con este con un tomate quería ay esta tenaza esta grande vámoslo pues sigamos sigamos ahí andas vos todavía desde temprano te vi que andabas eso vos si pariente pariente para asar esos punches alguien vamos a seguir van a seguir pescando ya no hipote eh yo te diré que ahí abajo está malo para pescar no está malo el calor lo está haciendo jajajajaj ya dejaron debilidades ya eso los está haciendo delirados ¿ya alguien tiene idea hasta donde vamos a parar? no ¿a donde iremos a parar? al panteón de los olivos creo que vamos a parar donde está el palo de asestuno con la caro fíjate así caro en realidad yo siempre he visto entre vos y juan como que hay como una como un hilito que nunca se ha reventado va andrea con el permiso suyo no es que como que como de un lazo que reventó todo pero al final quedó un hilito nomás va que si como dice que se le pudieron payula a la andrea y juan vamos a ver seducir la vez no me remontan de la cuando anda caliente ese es un trabajo pues ese es un trabajo no pues claro él es mayor que usted no pero usted su respeto para que vean esta pelea conyugal no es lo que quería hacer para ver si me respondió no hemos llegado un aceituno es el almendro macho sigamos entonces el igual y el macho que viene sueltenlo y la rea que dice pues con juan ya ya no hay ni una química va que si que es lo que ve de raro en él quisiera comerme sus labios vaya andrea usted decía que no había comido no pero decía comía no ah por eso pero cuando usted enamorado se conforma con eso yo quiero caminar ligeros y potes y nunca le canto pues si como si no hay comida miren el martillo de troll le voy a tirar para que vaya ruido no ya no quiere Juan ya nosotros somos amigos con esta dispuesta pero no me pego contigo no le estoy pegando están peleas conyugales ya como amigo que le va diciendo que peleas conyugales usted este es un amate bueno vamos a hacer una estación por aquí usted está bien estresada hay que ver por donde más o menos qué pasó esta caña la cortaron tierna mire y se como le gusta el chupo y más que estaba simple y no se la comieron quiero ver pues para ver si es verdad quiero ver esta hueca no se para no hombre como va a creer que para el garrote mire ese amor a ella no le gusta no en serio no es grosero hay potes con la damita ay te resuramos mira el pariente no era necesario decirlo fíjense que uno cuando está en la farándula va ah en la farándula bien se fija hasta el mínimo detalle más cuando llegan a los de la prensa le iban a buscar a la casa a uno y puchica hablando ahí uno a un perico le dicen es de serio que los prensen en la casa a uno a los prenses esta como uno es el actor pues si ahhh bueno o sea que en si en si no se los ha cortado los pelos de las patas si bueno en fin no sabemos ahorita si nos vamos a quedar aquí vamos a seguir pero invitamos a todos los amigos que si nos sigan acompañando porque vienen muchas sorpresas de lo mejor ajá bueno entonces vamos a seguir buscando el lugarcito donde vamos a juntar juego porque aquí los muchachos pues ya se llegó la hora del café la hora de la sopa y solo faltan los solo faltan los pescados pero es lo mínimo hay mangos también yo los estoy presentando a la cámara bueno saluditos para todos gracias por haber acompañado y nos vemos en un próximo y nos vemos en un próximo y nos vemos en un próximo chau chau